hola amigos bienvenidos nuevamente hoy quiero que vean todos estos arreglos florales que son de la tienda china hay muchísimas ideas que quiero compartirles para que tú también tomes ideas para tu hogar así que vamos a comenzar vamos a comenzar con este jarrón redondo de cristal a éste le pusieron un acrílico para flores luce muy real como si fuera agua pero le pusieron también un tronco ramas y me encanta porque también tiene en la parte de arriba orquídeas y tiene hojas verdes i know i should have done this should have quit this long ago i can't stand another heartbreak but it's time to let it go i can't stand another heart i can't stand another heart i can't stand another heart a este otro arreglo le pusieron arriba flor de iris azul está de acá al medio no se se llama igual o tengo nombre diferente pero me encantó esta idea porque en vez de jarrón la hicieron como en un tronco A este otro lado también hay otras ideas pero son troncos como en forma circular también muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Para esta otra idea ellos usaron como un jarrón tipo bowl de cristal, pusieron suculentas, musgos, hojas, se ve bien hermoso y también tiene un tronquito en la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! Este otro jarrón me pareció genial porque son cuatro esferas con huequitos arriba, entonces tú puedes meter la flor en cada huequito, me pareció una idea muy original. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tal les parece este? Este viene en un jarrón como rectangular pero me encantó que cada flor la envolvieron en la parte de abajo con hojas grandes y ya le pusieron el acrílico líquido. Me parece una idea muy elegante. Ahora miren este tronco tan hermoso lleno de puras suculentas como si lo hubieran traído así del bosque, de la selva, del lugar donde estaba. Bello, este cuesta $169 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta otra idea me pareció hermosa sin usar un jarrón transparente y solamente usaron dos flores, pero a este le pusieron ramas como ramas secas y también hojas verdes. Se ve también muy bonito de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piedras grandes, troncos, bueno, y este otro pequeñito que tiene la flor moradita o color lila, ese tiene dos orificios a cada lado, entonces le atravesaron el tronco, le doblaron las hojas, pusieron en la parte de abajo piedras, está bien precioso ese, me encantó. Este es uno de los arreglos que yo he visto mucho aquí en Miami. En las mansiones cuesta alrededor de $500 dólares, pero si tú consigues todos los materiales te valen muchísimo más barato. Este está lleno de puros lirios preciosos y la envoltura de abajo son puras hojas grandes con un poquitico de acrílico floral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que se hayan podido inspirar para que hagas tus propios arreglos florales en casa, están fáciles de hacer, pero sin embargo yo quiero traerles un video tutorial para que puedas hacer más ideas para tu hogar. Si Dios quiere la próxima semana se los traigo, no olvides que si tú eres nuevo te doy la más cordial bienvenida. Recuerda suscribirte, regalarme por favor un like y activar la campanita para que cuando yo saque los videos te lleguen las notificaciones. Así es de que nos vemos la próxima vez, chao, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira este que bello está también. mira acá está otra idea también está muy bonita esta idea bella también esta me encanta y